...más, son Evo Morales y también otras autoridades. Estamos ya en contacto con la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Y esto fue anoche justamente, las imágenes que estamos viendo, y atrás este importante encuentro. ¿De qué se habló? ¿Se llegó a algo? ¿Qué se pidió? ¿O qué pidieron más bien las federaciones, las seis federaciones del Trópico Cochabambino? Ministra, ¿cómo está? Buenos días, todo el país la escucha y la ve. Buenos días, Bania. Y a través de Bolivicio, saludar a todo el pueblo de Bolivia. El día de ayer, como usted lo señalaba, sostuvimos una reunión a la cabeza de nuestro presidente constitucional del Estado Internacional de Bolivia, Lucho Arce, con la coordinadora de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, que se encuentra a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Ayma, con la mancomunidad del Trópico de Cochabamba, que aglutina a los cinco alcaldes del Trópico. Estamos hablando de Villa Tunari, de Xinaota, de Chimolé, de Entre Ríos y de Puerto Villarruel. Y en este sentido, esta reunión ha sido la continuidad de una reunión que sostuvimos en junio de este año, donde abordábamos distintos temas referidos al desarrollo económico y social del Trópico de Cochabambino. Acordamos en dicha reunión sostener una reunión aproximadamente en tres meses para hacer una evaluación de los avances. Y ha sido una reunión bastante productiva, que se ha desarrollado en el marco del respeto, de la cordialidad, del planteamiento de temas que hacen a nuestra gestión enfocada en pilares fundamentales como salud y educación, que fueron dos temas que se trataron el día de ayer y quedaron pendientes fundamentalmente otros referidos a la reconstrucción económica y productiva del Trópico de Cochabamba, por lo que ayer declaramos un cuarto intermedio para continuar con esta reunión aproximadamente a fines de este mes. Mi ministra, le voy a mostrar este Twitter que ha sido publicado por el expresidente Evo Morales. Él habló de este encuentro y lo vamos a ver, por favor. Señor, ahí está. Mire, dice, una reunión muy franca y productiva con nuestro hermano presidente Lucho Arce. Agradecidos porque escuchó nuestro pedido y confirmó que el bono Juancito Pinto se pague nuevamente en las escuelas. Estamos en un cuarto intermedio para tocar temas estratégicos, políticos y productivos. Fue un pedido del exmandatario que lo hizo públicamente y de seguro que el día de ayer en este encuentro también se pronunció sobre el pago del bono Juancito Pinto. Ministra. Dentro de los temas que abordamos en lo que hace a la educación, que como lo señalaba, es un pilar de nuestro gobierno y estuvo contemplado en una nota que ayer presentaron durante la reunión la coordinadora y la mancomunidad para desarrollar. Entonces, en función a esta nueva nota que se presentó el día de ayer, empezamos a desarrollar los temas en la reunión, empezando por salud y empezando por educación y con salud. En el caso de educación se abordaron varios temas al desarrollo de la educación en el trópico de Cochabamba y ahí también se abordó lo referido al bono Juancito Pinto y las propuestas que hay en base a la vivencia en el trópico de Cochabamba, en lo que hace a la realidad de varios municipios. Entonces, se planteó la posibilidad de pagar presencialmente el bono, especialmente en lugares donde les resulta bastante dificultoso acceder a un establecimiento financiero. Por lo tanto, luego de hacer un análisis con nuestro presidente Lucho Arce, lo que se ha acordado es que a solicitud de unidades educativas a las que se dificulta bastante el acceso por parte de los padres de familia para poder acompañar a sus hijos y cobrar este beneficio que sin lugar a dudas es una política social que nos ayuda a reducir la deserción escolar y apoyar como política de redistribución del ingreso a nuestras niñas, a nuestros niños, adolescentes en los colegios, se ha determinado que a solicitud de las unidades educativas más alejadas y con mayor dificultad, se ve y habilice la posibilidad de un pago presencial. Bien, ministra. Ahora, el tema político, usted lo señalaba el día de ayer, no ha sido tocado. Es un tema bastante álgido que seguramente va a demandar también su tiempo. En el próximo encuentro, ¿van a hablar acerca de ello, de la coyuntura y el tema político, lo que pasa dentro del MAS? El próximo encuentro en lo que hace el seguimiento a la agenda, a la nueva nota que se ha presentado el día de ayer durante la reunión, vienen temas, como lo señalaba, que hacen fundamentalmente al desarrollo económico y productivo del trópico de Cochabamba. Vamos a ver cómo se va desarrollando la reunión y en función a los tiempos. Mire, ayer nos dio, y estuvimos reunidos bastantes horas, nos dio para tratar dos temas, educación y salud. Entonces, vamos a ver los temas que se abordan, pero fundamentalmente estas reuniones se desarrollan en un marco que hace a la gestión. Pues, también tenemos planificado sostener una reunión ya más de carácter político de acuerdo a las determinaciones que se han arribado en el ampliado de nuestro instrumento político, en MAS y PCP, donde estará presente nuestro presidente. Ese será el espacio de democracia interna, de diálogo, de debate, que se pueda sostener para abordar temas políticos que hacen al MAS y PCP como nuestro instrumento político más grande de nuestro país. Ministra, quiero mostrarle esta fotografía, por favor, tras el encuentro. Es la fotografía de la radio Causa Chuncoca. Ahí está, la tenemos en pantalla. Es el presidente Luis Arce junto a Evo Morales. Se los ve muy cercanos, con el puño levantado. ¿Qué representa esta fotografía? Por favor. Esa es la fotografía para mí que representa lo que somos como instrumento político, MAS y PCP, el proyecto político que tenemos, lo que hoy, luego de haber recuperado nuestra democracia, estamos encarando a la cabeza de nuestro presidente Lucho, que es la continuidad de nuestra revolución democrática y cultural, que es la continuidad de la construcción de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, que es la continuidad de un modelo económico, social, comunitario, productivo, orientado a un crecimiento económico con justicia social. Somos el instrumento político más grande de la historia de nuestro país. Somos el único instrumento político, la única fuerza política que tiene presencia territorial hasta en el último rincón de nuestro país, que tiene un proyecto, que tiene un programa, que tiene un plan para el pueblo boliviano, que tiene un horizonte político civilizatorio, como es el vivir bien para todas las bolivianas, para todos los bolivianos. Entonces, esa es la fortaleza de nuestro instrumento político, que es el brazo político, además de las organizaciones sociales. El corazón de nuestro instrumento político son las organizaciones sociales. En las hay, como dicen acá, son las organizaciones sociales. Entonces, ahí radica nuestra principal fuerza. Y en esta nuestra diversidad. No olvidemos que el proyecto político de un Estado plurinacional, que es un ejemplo para el mundo, es realidad de convivencia, de coordinación de tejido político, social, territorial, cultural, económico, lingüístico, que viene del MAS y PCP. Y en esta pluralidad, pues, la democracia interna es la que siempre vamos a fortalecer en este marco plural de opiniones, de criterios y, por supuesto, de unidad en torno a principios ideológicos que guían a nuestro instrumento político. Bien, ministra, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, darnos detalles de este encuentro. Y a finales de octubre, según lo que conocemos, se van a volver a reunir justamente para dar continuidad a estos temas, principalmente del desarrollo que tiene que ver con el trópico cochabambino. Que tenga un buen día, que le vaya bien. Muchas gracias, Bania. Buenos días para usted, a todo el equipo de Bolivisión y a través de ustedes, a todo el pueblo de Bolivia. Muchas gracias.